TUSTEPECVIP.COM Presenta A ver chiquitas, a ver mamacitas, bailando bien cachoto y sexual ¿Cómo dice? Oye Qué bárbaro, qué bárbaro los niños A ver chiquitas, a ver chiquitas, bailando bien cachoto y sexual A ver chiquitas, a ver chiquitas, bailando bien cachoto y sexual Así que ya lo saben, los mejores eventos solamente con TUSTEPECVIP.COM Chicas, meneando ese bote, meneando ese bote niños Meneando ese bote Recuerde que está en luz y seguido Tony Car Este reno es un amigo y servidor de siempre El JJ, como dice chicas Cuidado, cuidado con el carro, cuidado con el carro Y como lo vuelven las chicas desde allá atrás, como lo vuelven las chicas desde allá atrás Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPECVIP.COM O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPECVIP.COM HACCPVIP.COM SIG dai TRANSIA